el señalamiento fue que vino el menosprecio a la vida del ser humano, fue que el hombre pensó que ya no era capaz, gloria a Dios, de ejercer la obra que Dios le había encomendado. Mucha gente, gloria a Dios, en este tiempo, gloria a ese nombre del Señor, están pasando por situaciones similares, gloria a Dios, sobre el cual Dios le ha amado, sobre el cual Dios le ha escogido, sobre el cual Dios le ha señalado, y mucha gente en este tiempo han pensado ¿Por qué Dios me ha escogido a mí? ¿Por qué Dios me ha enseñado a mí? ¿Por qué Dios me ha dado a estar comiendo a mí? Si yo no tengo las cualidades, si yo quizás no hablo como el pastor, si yo quizás no hablo como el evangelista, si yo quizás no hablo como la misionera, ¿cuántos atreven a donar a la gloria de la juventud en esta noche? Aleluya, aleluya, vive Dios, así vive Dios, aleluya, se encuentran muchos pueblos hoy, el día, vive Dios, aleluya, que el enemigo, vive Dios, aleluya, le tiene sus mentes cautivadas, aleluya, y le pone sus pensamientos, vive Dios, aleluya, que no sirven para nada, vive Dios, aleluya, que ellos no pueden hacer nada por la obra de Dios, aleluya, pero están equivocados, aleluya, así mismo como están equivocados el enemigo cuando Jesucristo vino en esta tierra, aleluya, vive Dios, Jesucristo vino con una misión, aleluya, vive Dios, y era de rescatar estas almas, vive Dios, aleluya, que se encontraban perdidas, aleluya, donde se encontraban menospreciadas, aleluya, porque el enemigo, vive Dios, aleluya, tenía cautivada su mente, vive Dios, aleluya, pero cuando Jesucristo llega, vive Dios, aleluya, suceden cosas grandes, aleluya, vive Dios, y esto es lo que sucedió en este pasaje que el pastor ha leído en esta noche, vive Dios, aleluya, un pasaje, vive Dios, donde ya Jesucristo vive Dios, había comenzado su ministerio, vive Dios, aleluya, el ministerio, vive Dios, aleluya, que hoy vive esta tierra, sé, vive Dios, aleluya, y dice la palabra, vive Dios, aleluya, que él estaba, subió a un monte, vive Dios, aleluya, donde la multitud lo vio, vive Dios, aleluya, y dice que esta multitud, aleluya, donde quiere que él iba, lo seguía, vive Dios, aleluya, hay que hacer una diferencia para que la multitud lo siga, aleluya, vive Dios, y esta multitud vio, aleluya, que este maestro, vive Dios, aleluya, subió que el monte, vive Dios, aleluya, y dice la palabra que esta multitud también subió a Jesús, aleluya, dice la palabra de Dios, aleluya, que fue un momento, aleluya, vive Dios, ante el maestro, aleluya, decidió, vive Dios, enseñarle a esta multitud, vive Dios, aleluya, y comenzó a darle el sermón del monte, vive Dios, aleluya, comenzó a enseñarle a muchas cosas, aleluya, que este pueblo necesitaba saber, aleluya, en el pueblo, aleluya, vive Dios, que estaba rodeado, aleluya, de ineraco, vive Dios, aleluya, de ineraco, vive Dios, aleluya, que sabía el de la palabra, vive Dios, aleluya, pero estaban erróneos, vive Dios, aleluya, porque estaban ahí señando su conveniencia, vive Dios, aleluya, pero el maestro, vive Dios, aleluya, sacó de su tiempo, vive Dios, para traerles, únese más a este pueblo, aleluya, sacó de lo que a mí me llama mucho la atención, y no, es que cuando Jesucristo empezó a caminar, y entramos de lleno en el mensaje, gloria a Dios, Jesucristo empieza su ministerio, pero Jesucristo tenía que tener gente a su lado, gloria a Dios, sobre el cual estuviera continuamente aprendiendo de lo que el maestro quería enseñarle, cuando saldría a adorar la gloria de Jehová, Jesucristo iba por el camino, iba escogiendo a sus discípulos, ¿sabe qué? Aquella gente sobre la cual diciendo, adiós, aquí me es fuerte, aquella gente a la cual Jesucristo estaba encogiendo, era gente que estaba en la espinada, gente que no valía, gloria a su nombre, señor, para la sociedad, gente que quizá no tenía estudios de teología, gente que quizá no tenía muchas capacidades, pero Jesucristo entendía que tenía un corazón, un corazón, anda Dios, barren de gloria, yo no sé si tú me estás entendiendo en esta noche, Dios no busca cualidades humanas, Dios lo que está buscando, que hay un corazón dispuesto, un corazón de guerra, anda Dios, barren de gloria, y Jesucristo iba caminando, y Jesucristo veía el adinerado y decía, este puede ser bueno, pero veía a Lucas, veía a Mateo y decía, este puede ser mejor, alaba la gloria de Dios, y escogía lo que para la gente no servía, porque la Biblia dice, que de los mil y menospreciados, escoge Dios, para ver con salados a Dios, yo vengo a decir una palabra de parte de Dios en esta noche, que quizá la gente te esté mirando con los ojos, de que tú no puedas, pero di que está mirando, que hay algo en tu corazón, que está diciendo, aleluya, yo quiero hacer lo que tú me has cantado, a su nombre es aleluya, 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 oh Dios, tú eres Jesús, aleluya, y mientras leímos, leemos la palabra y escudriñamos, vive Dios, aleluya, vemos cuánta gente, vive Dios, aleluya, Dios, aleluya, Jesucristo encontró en el camino, vive Dios, aleluya, que se menospreciaban, vive Dios, aleluya, pero Dios de Jesucristo, vive Dios, aleluya, lo llamaba, vive Dios, aleluya, vemos un perro, vive Dios, aleluya, un perro que era pescador, aleluya, vive Dios, y quizá se menospreciaban, pero a él fue quien Dios escogió, aleluya, un perro antiguo, vive Dios, aleluya, un hombre, vive Dios, aleluya, que aleluya, no ha importado la situación que viniera, aleluya, le hacía frente, pero a ese Dios escogió, vive Dios, aleluya, no importa la condición de ese hombre, no importa porque Jesucristo escudriñaba los corazones, sabía quién era Pedro, sabía quién era Mateo, él sabía, aleluya, quién era Judas, vive Dios, un hombre, vive Dios, que fue el que entregó a nuestro maestro, pero también el Señor lo sabía y aún lo escogió, no importa porque Dios, aleluya, como dice el pastor, no busca, aleluya, que tú seas grande, vive Dios, aleluya, porque hay, aleluya, los pequeñitos, escogen Dios para ponerlos en alto, vive Dios, aleluya, esto no ve de qué lugar tú tienes, esto es lo verde, que tú tienes una profesión, aleluya, más alta que tu hermano, aleluya, esto es tu corazón dispuesto, aleluya, de hacer la voluntad de Dios, aleluya.